Hola chicos, vamos a trabajar un poquillo Venga, nuestra ración de stops Primero, con el cartelón Vas a hacer uno del más 3 Es decir, 3 y 5, 8, 3 y 8, 11 Tienes que ir ya muy deprisa 3 y 5, 8, 3 y 8, 11, 3 y 7, 10, 3 y 3, 6, 3 y 9, 12, 3 y 4, 3, 7, 3, 6, 6 ¿De acuerdo? Venga, stops ¿Qué tiempo has conseguido? Tendrías el cronómetro al lado, ¿no? Cronómetro, papel y lápiz o boli Otro tablero, vamos a hacerlo de restar del 2 De 2 a 5, 3, 2 a 8, 6, 2 a 7 Venga, stop Ya has dado el play Siguiente tablero Este que me parece que lo habíamos hecho ya El del 2 De multiplicar Multiplicar por 2 Colocamos aquí un 2 Aquí el 2 imaginario Y decimos 2 por 2 por 5, 10 2 por 8, 16 2 por 7, 14 2 por 3, 6 2 por 9, 18 2 por 4, 8 2 por 6, 12 Venga, stop Ya Con el play Continuamos por otra cosa Bloques Entonces, con este número que te doy 7, 4, 6, 8 3 Hazme un bloque de más 3 Que tenga 1, 2, 3 y 4 pisos Stop Bueno, con el play Ya Podemos hacerlo Y vas mirando como lo hago 3 y 3, 6 3 y 8, 11 Llevo 1, 4 y 6 10 Llevo 1, 4 y 4 8 No llevo ninguna 3 y 7, 10 3 y 6, 9 3 y 1, 4 3 y 0, 3 3 y 8, 11 3 y 0, 3 Y una que llevo 4 3 y 1, 4 3 y 9, 12 3 y 4, 7 Y la que llevaba 8 3 y 3, 6 3 y 1, 4 3 y 4, 7 3 y 4, 7 3 y 2, 5 3 y 8, 11 3 y 6, 9 Y una que llevaba 10 3 y 4, 7 Y una que llevaba 8 3 y 7, 10 Llevo 1 3 y 7, 10 Y una, 11 Ese es el primer bloque Otro bloque Ahora en vez de más 3 Más 4 Con el 9, 6, 3, 2 Bien pocos números te pongo Con el más 4 Otros 4 bloques Tu stop Y entonces cuando tengas el play Lo hacemos juntos 4 y 2, 6 4 y 3, 7 4 y 6, 10 Llevo 1, 4 y 9, 13 Y una, 14 4 y 6, 10 4 y 7, 11 Y una que llevo 12 4 y 0, 4 Y una que llevo 5 4 y 4, 8 4 y una, 5 4 y 0, 4 4 y 2, 6 4 y 5, 9 4 y 8, 12 Llevo 1 4 y 5, 9 Y una, 10 4 y 4, 8 4 y 6, 10 Llevo 1 4 y 9, 13 Y una, 14 4 y 2, 6 Y una, 7 No llevo ninguna 4 y 0, 4 4 y una, 5 Y ya tenemos el bloque del 4 Hacemos las casitas Con arbolitos Ventanitas por aquí O puertas La calle El paso de cebra Los peatones Nuestro bloque Otra cosa, mariposa Zanahorias Una zanahoria De restar 2 Que sea la zanahoria 738 Menos 2 Recuerda De 2 a 8, 6 Stop Con el play Play 2 a 8, 6 2 a 3, 1 2 a 7, 5 2 a 6, 4 2 a 11, 9 Llevo 1 2 y 1, 3 De 3 a 5, 2 2 a 4, 2 2 a 9, 7 2 a 2, 0 2 a 2, 0 2 a 7, 5 No puedo decir 2 a 10 Porque no tiene amigos Aquí sí Aquí puedo decir 2 a 10 Porque tiene de amigo a 5 Así que digo 2 a 10, 8 Y llevo 1 1 y 2, 3 3 a 5, 2 2 a 8, 6 2 a 2, 0 2 a 6, 4 No puedo decir 2 a 10 2 a 4, 2 Y 2 a 2, 0 Zanahoria Para el bus 1 Otra zanahoria Del menos 3 A ver, ¿cómo queda? 9, 8, 6, 4 Menos 3 Pues vamos restando 3 Stop Primero tú Vale Play 3 a 4, 1 3 a 6, 3 3 a 8, 5 3 a 9, 6 3 a 11, 8 Llevo 1 1 y 3, 4 4 a 13, 9 Llevo 1 1 y 3, 4 De 4 a 5, 1 No llevo ninguna Y de 3 a 6, 3 3 a 8, 5 3 a 9, 6 3 a 11, 8 Llevo 1 O sea, 3 y 1, 4 No puedo decir de 4 a 13 Porque no tiene amigos Pues se queda sin hacer Sigo De 3 a 5, 2 3 a 6, 3 3 a 8, 5 3 a 12, 9 Llevo 1 y 3, 4 4 a 13 9 Llevo 1 1 y 3, 4 4 a 5, 1 3 a 9, 6 3 a 9, 6 No puedo decir a 11 Porque no llevo amigos 3 a 6, 3 3 a 6, 3 3 a 3, 0 3 a 3, 0 Mira, de golpe Una zanahoria hermosísima Del menos 3 Muy bien Vamos a jugar un poquito ahora Al juego de las órdenes Recuerda que yo te daba Unos números bautizados Que tenían nombre Que tenían nombre Al 1 le voy a poner La A de Alberto Que va a ser el 23 A otro le voy a poner El nombre de Bonifacio Que va a ser el 18 Y a otro le voy a poner El nombre de Carlitos Que va a ser el 5 Bien Con estos 3 individuos Realiza las siguientes órdenes Primera, segunda y tercera O si no Vamos por partes Solo La primera será A más B A más B Más C Al dar un papel aparte Y pone aquí el resultado Stop Yo play Y entonces digo El A Que valía 23 Tengo que sumarlo con el B Que vale 18 Lo hago 8 y 3, 11 Llevo 1 y 1, 2 y 2 4, 41 Y ahora dice que sume C Lo podía haber hecho todo de una vez Tienes razón Lo podía haber hecho todo de una vez Haber puesto 23 más 18 Más 5 Y había salido igual Porque ahora sumo el C Que es 5 Y digo 5 y 1, 6 Y este 0 Que está ahí apagadito Pues dice 0 y 4, 4 Total Que de una forma o de otra Te sale 46 Siguiente orden La orden 2 Que es A Menos B Más C Stop Hazla tú Play Del A Que es el 23 Dicen que quite el 18 Lo quito 18 De 8 a 13 5 Llevas 1 1 y 2 al 2 0 5 Da lo mismo 0, 5 Que 5 Si Incluso este 0 Lo mejor para no meterse en líos Es apagarlo Si quieres Lo apagamos Un 0 a la izquierda Allí No vale nada Como que hay un dicho O un refrán Que se decía antes Que dice Vales menos que un 0 a la izquierda Es que no vale nada Se apaga siempre Bueno Nos quedan 5 Uy Por los pelos Porque dicen que de esto De lo que hemos hecho De lo que hemos hecho Y nos ha dado Tenemos que Ah, no, no Hay que sumar el C Ah, vale, vale Que hay que ir a restar Digo Por el pelo No, no, no Dice que sumemos el C Pues sumamos 5 5 y 5 10 Respuesta 10 Ya está Y tercera Orden B Menos C Menos C Más A Stop Hazlo tú Volvemos al play Y tendremos De B Que es 18 Quite el C Que es 5 Pues menos 5 De 5 a 8 3 De 0 O de nada A 1 Pues de 0 a 1 1 Claro De 18 Quite el 5 Quedan 13 Bien Y ahora La siguiente Que tengo que hacer Más A Más A A A es 23 Pues lo coges aquí abajo Y dices Más 23 Oiga que el 23 Es mayor que el 13 Es igual Para sumar Ya sabes que tiene la propiedad Cambiativa Conmutativa Da lo mismo Aunque se enfade el 23 Así que sumamos Y decimos 3 y 3 6 3 de 1 3 Respuesta 36 Si las tenías bien Tú ves B B Y B Bien Y hemos hecho ya Lo de Trabajar un poquito Ahora Te voy a contar Otra cosilla En la multiplicación Que por supuesto Se puede poner En vertical Es decir así Cuando es por ejemplo 743 Por 27 Pues lo pones Uno arriba Otro abajo Da lo mismo El más grande El más pequeño Normalmente ponemos El que tenga menos números Si hay alguno Que tiene menos números Lo ponemos abajo ¿Cómo se llaman? Pues se les da Nombre Aunque se pueden cambiar Cuando les dé la gana A este se le suele llamar Multiplicando Multiplicando Y a este Multiplicador Multiplicador Pero en realidad Este es su apellido Porque su nombre Su nombre Y es un nombre Igual para los dos Es de Factores Siempre me recuerdan A esos señores Que se están en las vías Del tren Con la banderita Diciendo Eh Puede pasar No hay peligro Y el tren pasa Sin parar por la estación Eso es un factor Ferroviario Bueno pues aquí Los factores Son los números Que se multiplican Vamos a hacer esta cuenta Sigo 7 por 3 21 Ah por cierto Nuestras vías Que son Muy bonitas Muy majas Y valen para todo 7 por 3 21 Llevo 2 7 por 4 28 O sea se va multiplicando El 7 Por todos los de arriba 7 por 3 7 por 4 7 por 7 Y donde se empieza a poner El resultado Se empieza a poner siempre Debajo del 7 O sea 7 por 3 Debajo del 7 7 por 4 28 Y 2 que llevaba 30 Y me llevo 3 7 por 7 49 Y 3 52 Y hay multiplicado El 7 Ahora el 2 Atento eh 2 por 3 Y donde se pone El resultado Que es el 6 Debajo del 2 Clim 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 Aquí 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 2 por 3 6 Como si fuera una araña Tú sabes que las arañitas Se colocan del techo Y de vez en cuando Hacen así Y van bajando Pues lo mismo hace El 2 por 3 2 por 3 6 No te saltes ahora el 4 2 por 4 8 Ya no se puede poner aquí Porque está ocupado Pues al siguiente de aquí 2 por 4 8 Y 2 por 7 14 Pues este para el 4 Y otro más Que aquí ya está el infinito Eh Para el 14 Hacemos una rayita debajo Y ahora Eh En realidad Sumamos todos estos números Los sumamos Oiga y donde no hay nada Siempre está el 0 Que lo puedes decir O no decir Si los tienes mucho cariño Los puedes decir Y puedes decir 1 y 0 o 1 Pero vamos que nadie lo dice La gente dice 1 0 y 6 6 8 y 2 10 Llevamos una Como una suma cualquiera Y decimos 5 y 4 9 Y una que me va 10 Y llevo 1 1 y 1 2 Respuesta 26.061 Oiga Y al resultado A lo que da al final ¿Cómo se llama? Con un nombre muy curioso Producto Que tiene su lógica Porque ¿Qué es el producto? Pues miren Esta fábrica Se hace tal cosa Primero se mete harina Luego se mete leche Luego se mete tal ¿Y cuál es el producto resultante? ¿Qué es lo que sale? Madalenas Bueno pues aquí Hemos metido No leche Ni harina Ni huevos Hemos metido factores Que se han multiplicado Y al final Ha salido un producto Y estos de aquí ¿Estos tienen nombre? Sí También tienen nombre Aunque pobrecicos Nadie les hace caso Pero en realidad Se llaman Productos parciales Es decir Productos De parte De una parte Este sería Un producto De una parte El producto De otra parte Y al sumar Los productos Parciales Parciales Sale El producto final O producto Total Repito Por lo tanto Una multiplicación Los dos Que se multiplican O los que se multiplican Se llaman Factores Si los ponemos De esta forma Al de arriba Se le suele llamar Multiplicando Y al de abajo Multiplicando Que digo que es el apellido Porque en realidad Su nombre completo es Factor multiplicando Factor multiplicador Producto parcial De multiplicar el 7 Producto parcial De multiplicar el 2 Y producto Total Bien Me imagino que esto Con tu papá O con tu mamá Lo harás más veces Pero bueno Por si no tuvieras Ocasión Vamos a hacer Otra cuenta A ver Esta 8.037 Por 509 Por cierto ¿Por qué hemos puesto Más pequeño abajo? Ya te digo Por manía Da lo mismo Pero bueno Por manía Siempre El que tenga menos números Si es que hay algunos Si los dos tienen igual Pues no hay problema Se ponen los dos igual Por 509 Dos factores Factor multiplicando Factor multiplicador Empezamos a hacer Los productos parciales Clam 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 Atento 9 por 7 63 Llevo 6 9 por 3 27 Y 6 33 Y llevo 3 9 por 0 Fíjate que vamos a hacer 9 por 7 9 por 3 9 por 0 9 por 8 9 por 0 0 Pero yo a 3 0 y 3 Son 3 Y 9 por 8 72 Tenemos el primer producto parcial Segundo producto 0 por 7 0 por 7 ¿Quién es? 0 Sigo 0 por 3 0 0 por 0 0 Parecen huevos 0 por 8 0 Y ahora vendría El 5 5 por 7 35 5 por 7 35 35 35 5 por 3 15 Y 3 Que llevo 18 Llevo 1 5 por 0 0 Y 1 Que llevo 1 5 por 8 5 por 8 Sumamos Total que antes de sumar Este producto parcial El 40.185 Está un poco cabreadillo Porque dice Ya ves tú Que pintarán ahí todos esos ceros Si no sirven de nada Si ahora en la suma da lo mismo que estén que no estén ¿Para qué se han puesto? ¿Para qué se han puesto? Y claro Como los hombres No sé por qué Siempre tienden a ahorrar tiza Fíjate lo que han acabado haciendo Le han dicho Mira 5 O 40.185 Te dejamos que atropelles a los ceros Que atropelles a los ceros Pero eso sí Sin salirte de tus vías No te eches Para la derecha Ni te eches Para la izquierda Es decir Te dejamos que tú 5 Te pongas aquí Y aquí No, no, no Ahí no Tú has bajado por aquí Con tu 35 Que era 5 por 7 35 Por lo tanto te toca aquí Así que Si no quieres estar abajo Y quieres estar en el piso del medio Vale De acuerdo Pero en tu sitio Ahí En el 5 Tu 8 Atropellas al 0 Y te pones ahí Tu 1 Atropellas a este 0 Y te pones ahí Tu 0 Te subes arriba Y tu 4 Te subes aquí Vale Ya estás en el piso del medio Ya estás contento Y aquí este 0 ¿Qué? Hombre Pues este 0 Está bien casi Que le dejemos encendido No tendría importancia Pero bueno Sí que sirve Para hacerlo De la forma siguiente O sea que la gente Mayor ahora ya Lo hace como te lo voy a decir yo Y dice 9 por 7 es 63 Llevamos ahí 9 por 3 27 36 33 5 por 3 9 por 0 3 es 3 9 por 8 72 Y ahora dice Ahora dice 0 por 7 0 Es decir Este 0 Baja aquí Y ya dicen ¿Pero para qué voy a multiplicar el resto? Ya sé que son todos ceros Pues paso directamente al 5 Es decir Solo ponen el primer 0 0 por 7 es 0 Y ahora Sabiendo que todo el resto va a dar 0 No lo hace No quieren perder tiempo Y entonces empieza con el 5 Ya dicen 5 por 7 es 35 Pero no lo ponen aquí Lo ponen Debajo del 5 ¿Estamos? Y siguen 5 por 7 es 35 5 por 3 es 15 Y 3 es 18 Llevan 1 5 por 0 es 0 Y una es 1 5 por 8 es 40 Y ahora suman Y dicen 3 3 y 0 es 3 3 y 5 es 8 8 y 2 es 10 Llevan 1 1 y 7 es 8 Y una 9 No llevamos ninguna 0 y 4 Y como sabemos leer números muy bien Pues decimos 1, 2, 3 Punto 1, 2, 3 Millón Este número es Stop Te dejo que lo leas tú primero Dale Stop Ya lo has reído No, play Pues este número es 4.090.833 Guay, ¿no? Estas son las multiplicaciones ¿De acuerdo? Bueno Pues ya sabes multiplicar Porque ahora Te pueden poner aquí 7, 4, 8, 3, 9, 6, 4, 5, 0, 3 Multiplicado por 7, 4, 9, 6, 3, 8, 5, 7, 4, 2 Y tú te pones a hacerlo tranquilísimamente Con tus días Y pam, 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 pam Pam, 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 pam Tardarías más o menos ¿Eh? Sin equivocarte Pero sabrías hacerlo es decir, es un camino largo almorzamos y desayunamos en el camino y seguimos no importa, pero saberlo tú sí que sabes bueno hasta mañana y si quieres hacer algún ejercicio más de los stops y sobre todo sacar velocidad al tablero eso es lo más importante hazme caso deja los dedos en paz no los cojas ya ni para sumar ni para restar, tiene que ser eso como una máquina velocidad, venga, adiós